Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver qué tal ha ido mi reto sostenible de marzo y cuál es mi reto sostenible para abril. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En marzo, mi reto sostenible era no comprar online. Y debo decir que lo he conseguido... He fallado dos veces, ¿vale? Porque una ha sido que teníamos que comprar un regalo y no quedaba en tienda. Así que no me ha quedado más remedio que buscarlo online. Y la otra... He comprado algo más online, no me acuerdo qué. No me acuerdo qué. Pero algo más online he comprado. Por el resto del mes, la verdad es que... Ha sido un mes en el que tenía pocas necesidades de comprar. Y también si no, pues he intentado ir a la tienda. Y esto te hace un poco reflexionar, ¿no? Porque obviamente es mucho más sencillo darle al botón y que te lo traigan a casa. Aunque eso signifique que la huella ecológica sea mayor. Una opción intermedia siempre es lo de mandarla a un punto de recogida donde lleven más paquetes a la vez, de modo que la huella ecológica se divide entre todos esos paquetes. Pero igualmente, obviamente, si tú vas a una tienda donde la distribución es mayor, pues va a haber más... La huella ecológica de ese producto va a ser menor. Siempre va a haber un transporte. A no ser que estés comprando local. Entonces, bueno, pues estoy contenta en ese sentido porque he podido pararme, pensar y decir venga, no, voy a ir a la tienda. Sí es cierto que no ha sido el mes en el que más haya tenido que consumir. Y también es que a mitad de mes ya se me ha ido relajando un poco el tiempo y entonces tenía más tiempo para mí y para poder hacer las cosas. Pero bueno, sí que he tenido que incumplirlo dos veces, la del regalo que no encontraba en tienda y lo intenté en todas las tiendas de mi ciudad especializadas en esto y la que no me acuerdo que he comprado, pero que tenía que comprar algo que me hacía falta para allá y lo pedí online. Y esto también me hace reflexionar sobre el tema del slow living, ¿no? Y en qué invertimos nuestro tiempo. Entonces a lo mejor pues hay que valorar más en vez del tiempo que no pierdo en poder hacer clic online y que me llegue de la tienda a mi casa con por ejemplo el tiempo que pierdo en ir hasta la tienda pero creo que eso también es bonito, no es perder el tiempo es más filosofía de esto, como decía, de slow living de a lo mejor pasear hasta el sitio, disfrutar del paseo estar presente durante ese camino llegar a la tienda, el trato con otra persona una relación entre dos personas en físico, no con un ordenador, en digital todo eso también tiene sus cosas buenas y es muy valorable entonces creo que no se debería perder y está bien al final si no creo que esto es con la ansiedad de no perder tiempo, no perder tiempo y no puede ser así que bueno, estas son mis reflexiones sobre el reto de marzo y mi resultado, ¿no? Abril ¿Qué reto tenemos para abril? pues está un poco relacionado con el de febrero y es que ya se supone que va a empezar el buen tiempo aunque ahora que estoy grabando está lloviendo y empieza hoy la primavera pero en abril voy a intentar salir al campo ya tengo una salida programada para primeros de abril no sé si incluso antes de que este vídeo se publique sí, antes de que este vídeo se publique y voy a llevar mi gancho recoge basura para no tener que agacharme y recoger la basura que encuentre por el campo así que mi reto de abril es salir al campo y recoger basura a ver si lo consigo mínimo una vez, seguro voy a intentar que sean dos en este mes ¿por qué hago esto? bueno, pues es un poco relacionado con el reto de febrero, ¿no? si nadie dejase basura en el campo no tendríamos que estar recogiendo envoltorios de plástico que luego se convierten en microplásticos que pueden ir por el agua que pueden ir a los animales en el campo y hay veces que paseas y el campo está muy limpio y otras veces que paseas y el campo está realmente sucio y aunque a ti te parezca incluso un resto orgánico si todo el mundo que pasara por ahí dejara su resto orgánico de la cáscara del plátano de la mandarina o lo que fuera pues habría un montón de restos orgánicos descomponiéndose que tampoco es el mejor plano y que el campo ya se autorregula por sí solito con las hojas de sus árboles y los bichitos que mueven la tierra no les hace falta cáscara de plátano ni de mandarino entonces pues por ahí va, ¿no? y me parece muy importante que nos concienciemos de eso todos y que veamos la basura porque muchas veces vamos por el campo y no nos damos cuenta entonces cuando estás recogiendo basura te esfuerzas en buscarla y la ves y dices madre mía, como alguien ha tirado esto aquí entonces pues de eso voy así que os animo a todos y a todas a recoger también basura si aprovecháis que ahora empieza la primavera supuestamente y vais al campo y podéis ponerme incluso en los comentarios si habéis recogido una bolsa dos bolsas, media bolsa si estaba muy sucio si habéis encontrado cosas súper surrealistas si era casi todo plástico ¿qué más había aparte de plástico? platas suele haber vidrio también o sea lo que más tarde en descomponerse, ¿no? en fin, todo lo que queráis me lo podéis dejar en los comentarios el mes que viene empiezo ya con los retos comodines si os apetece proponerme un reto proponedmelo si no pues ya me lo buscaré yo o si no descanso que tampoco me vendría mal un mes de descanso de retos que llevo una racha fuerte fuerte y nada más hasta aquí el vídeo de hoy como os decía cualquier cosa me la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto